...cumplido, háganlo como ustedes desean, hemos cumplido estos tres días aquí en este lugar, ya a la voz de tres, que se escuche este grito, uno, se termina la quinta pascua, y si Dios lo quiere, estaremos el próximo año, dos, estamos en breves momentos para decir, Jesús, hemos cumplido contigo, y tres, ¡que viva Jesús! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!